Bienvenidos sean todos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. La Casa Blanca y el Partido Republicano se acercan a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda y reducir el gasto. Amigos altos funcionarios de la Casa Blanca y legisladores republicanos cerraron el jueves un acuerdo que elevaría el límite de la deuda durante dos años e impondría límites estrictos a los gastos discrecionales no, relacionados con el ejército o los veteranos durante el mismo periodo. Los funcionarios se apresuraron a consolidar un acuerdo a tiempo para evitar un incumplimiento federal que se proyecta en solo una semana. El acuerdo que toma forma permitiría a los republicanos decir que estaban reduciendo algunos gastos federales, incluso cuando el gasto en programas militares y de veteranos seguiría creciendo, y permitiría a los demócratas decir que habían ahorrado recortes significativos a la mayoría de los programas nacionales. Los negociadores de ambos lados hablaron hasta la noche y comenzaron a redactar un texto legislativo, aunque algunos detalles seguían cambiando. Hemos estado hablando con la Casa Blanca todo el día, hemos estado yendo y viniendo, y no es fácil, dijo el presidente Kevin McCarthy a los periodistas cuando salía del Capitolio el jueves por la noche, negándose a divulgar lo que se estaba discutiendo. Se necesita un tiempo para que esto suceda, y estamos trabajando arduamente para que suceda. Como sabemos amigos el compromiso, si se puede acordar y promulgar, elevaría el límite de endeudamiento del gobierno durante dos años, más allá de las elecciones de 2024, según tres personas familiarizadas con el que insistieron en el anonimato para discutir un plan que aún se está elaborando. Estados Unidos alcanzó el límite legal, actualmente 31, 4 billones de dólares, en enero y se ha basado en medidas contables para evitar el incumplimiento desde entonces. El Departamento del Tesoro ha proyectado que agotará su capacidad para pagar las facturas a tiempo a partir del 1 de junio. A cambio de levantar el límite de la deuda, el acuerdo cumpliría con la demanda de los republicanos de recortar algunos gastos federales, aunque con la ayuda de maniobras contables que darían a ambas partes cobertura política para un acuerdo que probablemente no sea popular entre una gran parte de su base de votantes. Impondría límites a los gastos discrecionales durante dos años, aunque esos límites se aplicarían de manera diferente a los gastos militares que a los gastos discrecionales que no sean de defensa. El gasto en las Fuerzas Armadas crecería el próximo año, al igual que el gasto en el cuidado de algunos veteranos que se incluye en el gasto discrecional no relacionado con la defensa. El resto del gasto discrecional no relacionado con la defensa caería levemente, o se mantendría prácticamente estable, en comparación con los niveles de este año. Y amigos el acuerdo también revertiría 10 mil millones de dos de los 80 mil millones desaprobados por el Congreso el año pasado para una campaña del IRS contra las empresas de altos ingresos y las corporaciones que evaden impuestos, aunque esa disposición aún se estaba discutiendo. Los demócratas han defendido la iniciativa, y los anotadores no partidistas han dicho que la financiación reduciría el déficit presupuestario al ayudar al gobierno a recaudar más de los ingresos fiscales que se le deben. Pero los republicanos lo han denunciado, afirmando falsamente que el dinero se usaría para financiar un ejército de auditores para perseguir a los trabajadores. Tal como estaba el acuerdo el jueves, el dinero del IRS se desplazaría esencialmente a gastos discrecionales no relacionados con la defensa, lo que permitiría a los demócratas evitar más recortes en programas como educación y protección ambiental, según personas familiarizadas con el acuerdo pendiente. El plan aún no se había finalizado, y los negociadores continuaron regateando sobre detalles cruciales que podrían hacer o deshacer cualquier trato. No se hace nada hasta que realmente se tiene un acuerdo completo, dijo el representante Patrick T., MC Henry de Carolina del Norte, uno de los principales negociadores del Partido Republicano, quien también se negó a discutir los detalles de las negociaciones. Nada está resuelto. Los recortes contenidos en el paquete cegaramente serían demasiado modestos para ganar los votos de los conservadores fiscales de línea dura en la Cámara. Los grupos liberales ya se quejaban el jueves sobre el acuerdo informado para reducir el aumento de fondos del IRS. Pero personas familiarizadas con el acuerdo en desarrollo dijeron que los negociadores acordaron financiar programas militares y para veteranos en los niveles previstos por el presidente Biden en su presupuesto para el próximo año. Reducirían los gastos discrecionales no relacionados con la defensa por debajo de los niveles de este año, pero gran parte de ese recorte estaría cubierto por el cambio en la financiación del IRS y otras maniobras presupuestarias. Los funcionarios de la Casa Blanca han afirmado que esos cambios funcionalmente harían que el gasto discrecional no relacionado con la defensa fuera el mismo el próximo año que este año. Todo el gasto discrecional crecería entonces un 1% en 2025, después de lo cual se levantarían los límites. McCarthy asintió a la idea de que un compromiso para evitar un incumplimiento probablemente atraería detractores de ambas partes. No creo que todo el mundo vaya a estar contento al final del día, dijo. Así no es como funciona este sistema. Otra disposición del acuerdo busca evitar un cierre del gobierno más adelante en el año e intentaría quitarle la capacidad a los republicanos de buscar recortes más profundos en los programas y agencias gubernamentales a través del proceso de asignaciones más adelante en el año. Los detalles exactos sobre cómo funcionaría tal medida no estaban claros el jueves por la noche, pero se basó en una especie de sanción que ajustaría los límites de gastos en caso de que el Congreso no aprobara los 12 proyectos de ley de gastos independientes que financian al gobierno para fines del año calendario. Pues amigos, los negociadores todavía estaban en desacuerdo sobre los requisitos de trabajo para los programas de redes de seguridad social y una revisión de permisos para proyectos domésticos de energía y gas. Tenemos trabajo legislativo que hacer, trabajo político que hacer, dijo MSG. Henry. Los detalles de todo eso realmente son importantes para que podamos lograrlo. A medida que los negociadores se acercaban a un acuerdo, los republicanos de extrema derecha estaban cada vez más ansiosos el jueves de que McCarthy firmara un compromiso que consideraban insuficientemente conservador. Varios republicanos de derecha ya han prometido oponerse a cualquier compromiso que sea parte de los recortes que formaban parte de su proyecto de ley de límite de deuda. Los republicanos no deberían hacer un maltrato, escribió en Twitter el jueves por la mañana el representante Jeff Rua de Texas, un conservador influyente, poco después de decirle a una estación de radio local que tendría que tener algunas conversaciones francas con mis colegas. Y el equipo de liderazgo porque no le gustó la dirección en la que se dirigen. Y amigos, el representante Ralph Norman, republicano de Carolina del Sur, dijo que se reservaba el juicio sobre cómo votaría sobre un compromiso hasta que viera el proyecto de ley, pero agregó, lo que he visto ahora no es bueno. Y tú dime, ¿qué opinas? Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia en donde les hemos informado sobre la realidad de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Les agradecemos su sintonía y su confianza, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés. Recuerden mis amigos, que los republicanos estamos comprometidos con defender la libertad, la democracia y la prosperidad de los Estados Unidos de América, frente a las amenazas internas y externas que quieren socavar nuestros principios y nuestra constitución. No se dejen engañar por las mentiras y las falsas promesas de los demócratas, que solo buscan imponer su agenda radical y socialista. Juntos podemos hacer que América vuelva a ser grande. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Trump Presidente 2024